Si volé, te juro que volé Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loca Conmigo rico, lo bailo en Japón La colombiana me domina La mexicana le mete sazón Me voy pa' China con la Argentina Y conmigo rico, lo bailo en Japón Ella baila Katunga, Katunga, Katunga de Japón Me miró y me sentió Conmigo amaneza, anoche lo hicimos un par de besas Se la puse en uno más tres Se vino y luego se fue Llama cuando quieras que por ti pase Bala Pumba, Bala Pumba, Bala Pumba 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 Bala Pumba, Bala Pumba Bala Pumba, Bala Pumba Bala Pumba Bala Pumba, Bala Pumba Bala Pumba Bala Pumba Oh my god Oh my god Nope ¡Suscríbete! 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 Que no seas mejor Para cober, para cober ¡Gelicóptero, gelicóptero! ¿Celosa yo? ¡Pero por favor! ¡Yo no soy celosa! ¡Soy detectora de zorras! ¡La solfateo! ¡Razon! ¡Si lo que quieres es pegarte! ¡Yo no tengo problema en acercarme y bailarte! ¡Te reggaeton! ¡Que los dos tengamos que sudar! ¡Que bailemos al ritmo del radar! ¡Que queremos entrar! Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na Esta buena dice que está soltera y no le crean Se ve bien y se porta mal Porque ella es una crimina Una rasta Barbie que fuma como Marley Y lo prende antes de desayunar La capela La demonia tiene todo el cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Te crees muy perra pero Un día de esto te voy a bajar esos sumitos Soy muy perra, no me creo, soy muy perra Pues vamos a ver quién es más perra Pues vamos a ver Fanática, te convocan, yo soy fanático De como ya bailes con pegaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow Me tiene copiado, me tiene latiendo el corazón Acelerando Razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón, que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Queremos entrar Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na Ser fea tiene sus ventajas Pero como soy bonita, no sé cuáles son Con permiso Na, 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 come on Estamos preso Esta buena dice que está soltera y no le crean This is the remix Se, se, se ve bien y se porta mal Porque ella es una crimina Una rasta Barbie que fuma como Marley Y lo prende antes de desayunar La capa en la... Para la pruta Para la pruta Para que yo no quiero dinero Yo ya tengo la riqueza que es você Si quise casa yo caso Vamos brincar de amar Somente yo y vos Podemos hacer esto por las buenas O por las malas ¿Qué prefieren? Por las buenas Muy bien Entonces nos tomamos todos de las manos Y vamos a apuntar cinco cosas Que no nos gustan de los demás Igual no A me gusta tu peinado El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Se la ficha El tanque el dovece Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro por me a gritar A ti te gusta cuando va a jolar Pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba JP Pa' la pumba, 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 pumba Pa' la pumba, 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 pumba Pa' la pumba, pumba, pumba Sé que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco pues la pongo loquita Si arriba la caricia Pa' lo se toca solita Confieso el vicio que tengo por su faldita Adicto que su peso a la...